Y aprovechando que llegue el verano y las vacaciones, yo te voy a mostrar cuál es el maquillaje, o bueno, mejor dicho, el make-up no make-up que yo me estoy haciendo últimamente y que pienso seguir usando durante las vacaciones. Lo primero de todo, señores, es la rutina facial. Hay que cuidarse el rostro, hay que mantener el rostro hidratado, hay que mantener el rostro con todas sus cremitas, sobre todo ahora en verano que tenemos temperaturas tan extremas. Ya yo tengo el rostro hidratado, protección solar, etc, etc. ¿Qué me voy a poner en el rostro? Voy a estar usando este producto de Chanel, que es el Waterfresh Tint. Esto lo que te va a dar es una apariencia de rostro saludable, de rostro fresco, de rostro descansado. Y ahí tengo un poco más el rostro equilibrado en cuanto a tonalidades y ahora lo que quiero hacer es darle un poco de color. Estamos en verano y tampoco me quiero poner muchísimos productos. Voy a agarrar un colorete en crema o un colorete líquido y me lo voy a aplicar. Yo esta vez voy a estar usando este que es de la paleta Bloom de Natasha Denona y voy a estar usando este blush que es en crema y nos lo vamos a estar aplicando poquito a poco porque también quiero un colorcito bonito pero sutil a la vez. En este punto voy a estar agarrando algo más de luz y voy a estar agarrando un iluminador que es bastante sutil pero a la vez tiene un destello muy bonito. Y como pueden ver me lo voy a aplicar con los deditos. Y ya para finalizar obviamente no nos podemos olvidar de las cejas y lo que voy a estar usando es este producto de Anastasia Beverly Hills que es un gel en crema y con un cepillito agarro un poco del producto y el truquito que a mí me está funcionando para usar este producto es peinar las cejas hacia arriba y de ahí voy moldeando poco a poco. Y este es el resultado de mi look Makeup No Makeup para estas vacaciones. Este look es perfecto y funciona para mí porque mi rostro se ve fresco, se ve saludable, tiene digamos que un pequeño glow sin ser exagerado y lo mejor es que no aplico muchísimos productos. Así que cuéntame tú cuáles son los productos que te funcionan, si este look te gustó, qué le agregarías, qué le quitarías, déjame todas tus opiniones en los comentarios.